Bueno, y ahora viene el momento de abrir los cárteres a tope. Entonces vamos a poner la junta. La junta lleva una posición, no sé bien cuál es. No, esa no es. Esa queda muy desfasada. Esa no es la posición. La posición es la otra. Esta va a ser la posición de la junta. Ponemos la junta y vamos a marcar así, más o menos. Así en ambos cárteres. Para que os hagáis una idea. Todo eso lo tenemos que quitar, sin pasaros, porque luego aquí en la parte de atrás no hay mucho espacio. Y como os paséis un poquito, sobre todo en esta esquina, ahí no hay nada. Ahí no profundicéis mucho porque lo cargáis y ya lo tenéis que llevar a soldar. Entonces vamos a coger la fresa y vamos a meterle caña a eso. Ya he estado haciendo la admisión, ¿vale? He abierto la admisión en mazo, ¿vale? La admisión, si os acordáis del otro vídeo, llegaba por aquí. A ver si se ve. Llegaba por ahí la admisión. He abierto hasta aquí. Y bueno, y la parte de dentro, pues igual, ahí a pincho. ¿Vale? He abierto a pincho por ahí. Y luego también estoy trabajando aquí un poquito para que los gases suban por aquí hasta los transfer. ¿Vale? Así que bueno, venga, vamos a abrir esto a ver cómo queda. Bueno, pues así es como va ahora. ¿Vale? Como va por ahora. Entonces, un truco que tengo yo, porque esto en cuanto os paséis, como os digo, lo agujereáis el cárter y ahora tenéis que llevar a soldar. Entonces, un truco que tengo yo es que yo pongo el dedo por aquí detrás, ¿sabes? Y voy notando las vibraciones. Mientras le voy dando por aquí con la fresa, voy notando las vibraciones y el calor. Y cuando noto que ya empieza a vibrar o a calentarse, sobre todo a vibrar, ya corto. Porque eso es que te estás acercando demasiado y ya por lo siguiente es agujerear. Bueno, pues ya aquí está el trabajo acabado. Tampoco me he querido complicar mucho la asistencia, ¿sabes? Carteret bien encarados. Pulidito, no espejo, pero casi. La admisión, la hemos dejado tocha, no, lo siguiente. Mira, os voy a enseñar por este lado. La admisión se ha quedado, vamos, o sea, esto sí que está pulidita, espejo. Mira todo lo que le he abierto, ¿sabes? O sea, si eso llegaba por aquí, ¿vale? Lo que hay que hacer es limpiar todo esto bien de este polvillo, que no se os quede nada, ni en ninguna ranura, ni en ninguna. Esto es aluminio, esto es chumbo. Lo que hay que hacer es limpiar todo esto bien de este polvillo, que no se os quede nada, ni en ninguna. Bueno, las tóricas que hemos cambiado por ahora es esta que acabáis de ver, se la hemos cambiado. Luego, en el eje de la leva de freno lleva otras dos tóricas, ¿vale? Ya se las hemos cambiado, quitáis la zapata tal y cual, sacáis el eje, le cambiáis esta dos tóricas, lo engrasáis todo, lo volvéis a poner, montáis zapatas nuevas. Y luego, otra tórica más que va en el selector del cambio, que va aquí, que ya se la hemos cambiado. Luego, en la leva del embrague, que se la tengo que limpiar todavía, desmontáis este muelle, sacáis esto, cuidado que hay un casquillo de agujas. Y aquí dentro va la última tórica, que hay que cambiar, ¿vale? Luego, el respiradero clásico de Vespa, le he hecho esta modificación que ya enseñé en otro vídeo, si no lo habéis visto, dejo en el enlace ahí. Que es, esto viene así el respiradero, ¿vale? Entonces, lo empezamos a limar por aquí con la radial, lo limamos hasta que ya se despega la parte de arriba, y lo seguimos limando hasta que aparece este agujero, porque originalmente se lo tienen los agujeros laterales, ¿vale? Se lo tienen los laterales, así que lo vamos limando con la radial y el disco a mil hojas, hasta que... No se aparece, hasta que se queda ya el agujero. Entonces, esto ya... Bueno, yo lo he limado aquí, para poder apretarlo con una llave de 13, ¿vale? Lo he limado los laterales, pero si no, con unos alicates de picoloro, el mismo círculo lo podéis apretar. ¿Vale? Y una vez lo tenéis apretado, esto es para que los vapores, en vez de quedarse por aquí, los vapores de aceite que salen, ponemos esto, ¿vale? Y estos vapores ya van para abajo, esto lo ponemos con una abridita ahí al amortiguador o lo que sea, hay que sujetarlo bien, obviamente, y los vapores ya de aceite van para abajo. Ahora, lo primero que voy a hacer es coger el cigüeñal adelantado y lo voy a meter en la nevera, ¿vale? Para que esté frío y luego poder meterlo en el rodamiento cuando lo montemos. Así que esto va al congelador. Ah, y en este lado tenéis que montarle también el casquillo del rodamiento del otro lado del cárter, ¿vale? Que ese rodamiento es de agujas y ya un casquillo, esto se mete en el congelador, ese casquillo se calienta con el soplete y haces ¡pap! y lo colocas aquí. Y luego esto ya viene ¡pap! metido así. ¡Pap! metido así. Hemos sustituido ya esta tórica, ¿vale? Tórica nueva, esta arandela bombada, no os olvidéis de ella, ¿vale? Que estaba aquí. A ver, voy a meter esto un poco. Eso es. Tenemos un poco arandela. Y ahora sí que sí. Eso es. Y ahora por encima va esto que enrosca aquí debajo. Igual esto lleva una arandela, ¿vale? Ya tenemos ahora mismo el cambio montado, ¿vale? Bueno, pues lo que hemos hecho es, lo primero, montar la campana, ¿vale? Con su circlip, ¿vale? Con su circlip pequeñito que va ahí. Montamos campana, circlip pequeñito. Este es el mecanismo de arranque que lleva la arandela bombada, ¿vale? Y la estarán de la bombada, no soy capaz de ponerla, ¿vale? El muelle, el piñón de arranque, ¿vale? Montamos el eje selector, ¿vale? El eje de rueda con el selector. Y ahora vamos a montar el piñón de arranque y empezamos a montar las marchas. Lo que os dije, acordaros de las marchas que llevan. Solo se pueden montar de una manera. Si os equivocáis, ya la habéis liado, ¿vale? A ver. Esto lo que suelo hacer yo es metro segunda. Verás. Metro segunda y dejo la primera ya en granada, ¿eh? Dejo la primera en granada tomándose unos aperitivos. En granada la he dejado. La segunda no he perdido un punto muerto. Ahí está. Ahí ya no se mueve. Así, pero claro. Hay que darle vueltas. No, primero la va a encajar abajo. Primero vamos a poner esto. Vamos a ver. Vale, y ahora... El muelle. No lleva encajado ahí, abajo. Y aquí hay que subirlo ahí. Ahí está. ¿Veis qué fácil? Ahora el árbol de Navidad. Siempre me gusta. Grasar un poquito. ¿Sabes? De gratis. Y luego las cosas van mejor. Y ya solo quedaría. Que doñal. Que viene del congelador otra vez. Ah, no. Tenemos que montar primero. Retén. Montamos primero retén. Vale. Ahí. Vamos a ver. Eso es. Y ahora ya... Seguen ya. Chaveta nueva. Ahí está. Esto con la parte más ensanchada para adentro. Ahí está. El truco de la moneda. Ay, Dios. Dios. Ay, Dios. ¡Gracias! Bueno, el otro día cuando fui a montar el encendido al final no daba chispa y me di cuenta que todos los cables, esto es una cosa muy típica en los encendidos de Vespa antiguos, todos los cables, aunque van dentro de una funda, ¿sabes cómo sería esta? o esta, luego por dentro están podridos. Entonces se deshace el recubrimiento que trae el cable y hacen masa, entonces hacen masa y no funciona, entonces no daba chispa, entonces le estuve dando, 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 al final lo que hice fue cargarme esto, ¿sabes? Me cargué la bobina, simplemente dejó de funcionar, seguía sin dar chispa, daba una chispa de cada tres o cuatro y era porque hacían masa los cables, entonces lo que hice fue cortarlos, reemplazar todos los cables, estos son un poquito más finos, pero bueno, de sueldas uno, sueldas otro, de sueldas uno, sueldas otro, así, reemplacé todos los cables, ¿vale? Y ya está, y ahora ya, claro, reemplace todos los cables, estaba todo perfecto y con esta bobina seguía sin funcionar, pero había otra bobina nueva, la clásica, y ya funcionaba, con lo cual esta está muerta. No suelen fallar, pero cuando fallan, adiós. Y aquí os voy a enseñar el tema, mira, veis el, esto es para hacer la prueba, ¿vale? Veis el, el retén, ¿vale? Que no cierra del todo sobre el cigüeñal, el retén está apoyado, a ver, os voy a enseñar, el retén, ¿vale? Ese es el retén, ¿vale? Y esto es el cigüeñal, y el retén no apoya sobre el cigüeñal, apoya sobre el casquillo que le hemos montado con el calor y el frío, ¿vale? Sobre ser asquillo, pero no es lo suyo. Entonces, por ese motivo, es por el que se usa este retén que os dije, ¿vale? Que este es un retén que se usa cuando se ponen unos cigüeñales de estos italianos, que por la parte del exterior es el mismo, pero el interior es el que acoplaría sobre el eje del cigüeñal, ¿vale? Bueno, y el retén de Polini, pues como os digo, mirad cómo queda, ¿eh? Queda todo perfectamente sellado. Este es el suyo, ¿vale? Esta es la referencia de Motoscoot, ¿vale? Si metéis un cigüeñal de estos que tiene el cono más pequeño, ¿vale? De un diámetro 20, el retén es este. Voy a mirar el otro cómo era de grande, ¿sabes? El otro era aquí, bailongo, ¿vale? Ese es el suyo. Para montarlo, pues os ayudáis de un útil como este, ¿sabes? Me vais dándole toquecitos ahí hasta que encaje perfecto. Bueno, pues ya estaría el motor montado con su broma, su carburador. Esto lo tengo que fabricar una pletina. Me falta la pletina que haga aquí para sujetarla, pero bueno, ya está el motor montado. Y ahora lo que falta ya en el próximo vídeo, vamos a arrancarlo, le vamos a calar el encendido, ¿vale? Y vamos a ver qué tal funciona. Bueno, así que chavales, no he grabado más porque es que al final estaba hasta el cipote de estar sujetando, grabando y no sé qué. Y bueno, el montaje es a la inversa del desmontaje, ¿vale? Así que chavales, eso es todo. En el próximo vídeo lo probamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!